Color School de Perú que está con nosotros esta noche, bienvenidos, un fuerte aplauso para ellos Marinera peruana Marinera peruana, aplauso Marinera peruana Marinera peruana Marinera peruana Marinera peruana ¡Vamos! 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 Trujillana, compañero que revolverás Se lo van a Trujillana Muy cuídemas a Salers un país Fíjese hermosa Y ya amos azul Que cataránán ¡V obsess vis? himaluke Pájarran amobanas Que brujillo no tenías que ser fa de sus manos Tuvag ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!